Perdóname la hora Pero no es el amor verdadero que mereces tú de mí En cada beso yo luchaba por sentir Es que tú me quisiste más, mucho más que yo a ti Te digo adiós, debemos terminar Créemelo, traté, lo intenté, lo busqué Jamás llegué a sentir igual Te digo adiós, perdona mi franqueza Es que los dos merecemos mejor Hoy te digo adiós No pienses mal de mí Que me aproveché de ti Es que al principio fue lindo y bonito Pensé que iba a ser feliz Pero en tus brazos no alcancé a sentir pasión Es que mi corazón siente más Y ya no te puedo mentir Te digo adiós, debemos terminar Créemelo, traté, lo intenté, lo busqué Jamás llegué a sentir igual Te digo adiós, perdona mi franqueza Es que los dos merecemos mejor Hoy te digo adiós No pienses No Hopefully No 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 Gracias por ver el video.